Bueno Aitana, cuéntanos, ¿estás con Playtour? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues la verdad es que está siendo una pasada, yo recuerdo ese 22, creo que fue 22, nunca estoy segura, ahora se me olvida, lo recuerdo mal, como verás, no, 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 recuerdo ese 22 de junio en Murcia, muerta de los nervios, pero con muchísimas ganas, porque al final habíamos estado mucho tiempo, digo habíamos, porque todo el equipo preparando el show, el espectáculo, bueno el espectáculo, el concierto, y la verdad es que ahora mismo es como que me muero de ganas de ir a todos los conciertos, de estar ahí con el equipo, de verlos a todos, de cantar, de ver a la gente, cómo se entregan, que es una pasada cómo se entregan, yo acababa sabiendo eso. Yo te iba a decir, la gente está loca con tus conciertos. Pero, o sea, de verdad, cuando digo saltad, saltad, pero es que te sientes como con un, no sé, con un subidón, que es increíble, la verdad. Bueno, y háblame de todas esas colaboraciones que tienes, que nos tienes, loco, madre mía. Pues bueno, ahora poco a poco, es que ahora van a ir saliendo algunas canciones que van a tardar poco a poco, porque hay colaboraciones, entonces se tiene que cuadrar agendas de unos y de otros, de unos, de unos y de otros, no sé por qué me trabo tanto hablando. Hay que hablar mucho, claro. Ya, no, claro, claro. Y bueno, eso, ya lo sabréis, de momento no puedo decir nada. Una de las últimas que han dicho es la de Contra Tropical Minds, ¿no? La verdad, bueno, estuve componiendo con ellos, pero de momento no, 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 para nada, ¿no? Bueno, y hiciste esa colaboración con Lola Indigo, qué pasada, ¿no? ¿Cómo vivisteis eso? Pues la verdad es que fue increíble. Yo esa canción la tenía desde el año pasado, que la hice con el Guincho y Alice, y no sé, estaba como ahí en el cajón, que no, yo siempre sentía que le faltaba algo, le faltaba algo, y al final, pues, un día en el estudio grabando voces, y Lola Indigo, bueno, Mimi, estaba también, le dijo, oye, ¿qué te parece si haces un verso o algo, alguna estrofa, algo, de Me quedo? Y bueno, lo trajo, fue una pasada. Me quedó un temazo, ¿no? Sí, bueno, no sé, a mí me ha gustado mucho y a ella también, estamos muy contentas. Bueno, y Tana, pues no te quito más tiempo, que si no me matan. No te quito, no pasa nada. Muchísimas gracias y que vaya todo genial. Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad.